Ahí va el pinche Lecher con el Juarrari, se le patina el fundido, mejor se levanta, ¡chinguo a su madre! Ahí llega el Fernando Alfonso y se mete a la cocina de Doña Guillermina, dice, ¡con permiso! Oye, hoy tenemos autos locos, cochecitos de madera, con triciclos y otras madres, una campechanería impresionante, Go-Karts del multiverso. ¡Tarán, tan, tan! Rocket Power, bienvenidos al Gran Premio de Tula Jalastrán, ¡eh, por el triciclo! Y con el Drift, tan temprano con el Drift, 5, 6, 7, 8, y dice, ¡oh, I wonder if you know I live in Tokio! ¡If you see it, you mean it, you know you have to go! ¡El triciclo Drift, Drift, Drift! Ahí tenemos al Mazepin de Bolivia haciendo el Drift con el Pedrón General Anastasio, esto está bien pinche campechano, unos güeyes con triciclo, otros güeyes con cochecito, ahí va el pinche Lecher con el Juarrari, se le patina el fundido, mejor se levanta, ¡ah, chingó a su madre! Ahí llega el Fernando Alfonso y se mete a la cocina de Doña Guillermina, dice, ¡con permiso! ¡Ah, ahí le tocó el timbre! ¡Háganme de desayunar! Y se mete hasta la panche sala el Fernando Alfonso, casi se desmala los güeyes que estaban trepados en la banqueta, ahora sí no podemos decir nada, los güeyes estaban bien subiditos en la banqueta, ahí pasa Don Fermín, sí, pasa, está con la suegra, se pasaron todos, otro patinón de pedorrón, se le está torciendo el Anastasio, medio mundo, pasa ahí el Has, el Jacinto, ha hecho la berenjena, atrasito viene el Williamson, ahí con Alex Mamón, otro patinón ahí de Carlanga Sainz, ¡ay, señor! Casi no lo vemos con su playera color desmádrame la pupila, papi, ahí viene el Andino Oriega por la parte interna y se le patina el fundillón, allá los dos güeyes casi se llevan el juanete del carnal que estaba allá media banqueta, vamos a ver la repetición, pasadísimo, hay el otro Jacinto y el carnal brinca ahí de la banqueta, empujó a la suegra, a la abuelita, a la tía, dice mi juanete lo salva primero, y el Andino Oriega, 35 días hábiles para que se reactive la carrera para ellos, ya llega el señor Justicia, ahí con su chaleco también, mírame desde un avión, continúa la carrera, mira nomás tecnología de punta, están grabando la carrera y nosotros estamos con la grabación en calidad 4K, 4K cotas, no, se ve ni una ñunga, ¡ay, a ver, ahí la IFE! ¡Ay, se le salen las llantas! ¡Se le salen las llantas al pinche coche Transformer! ¡Hay que atornillar bien la pinche suspensión! Eso pasa cuando pones a Don Jacinto con 35 caguamas encima. Ojalá que les haya gustado el video, les mando un becerro en donde se empieza a partir la barbilla y nos vemos en el próximo video. ¡Córtale!